Un juez vinculó a proceso al abogado que asesinó a su esposa Irma Lidia la semana pasada en un restaurante y la alta demanda de vacunas contra COVID para niños provocó desabasto, pero las autoridades dicen que estarán garantizadas. Se inauguró la primera etapa de la refinería de Dos Bocas. La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó eliminar el programa que obliga a solicitantes de asilo a esperar respuesta en México y al menos 50 casas quedaron sepultadas por un deslizamiento de tierra allá en Perú. Murió con 49 años Fernando del Solar. Durante varios años luchó contra el cáncer. Nuestro abrazo solidario a su familia y que descanse en paz. Capitán Archie. Querida Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va el día de hoy? Nuevamente nos llueve después de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Temperatura máxima 25 y si el fin de semana van a salir, salgan en la mañana y a mediodía que no nos llueve porque tendremos lluvia sábado y domingo a partir de las 4. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pau. Esta tarde se dio a conocer que murió la hija de Antonio de la Cruz, quien había resultado lesionada en el ataque que le quitó la vida a su padre, el periodista, allá en Tamaulipas. Se confirma la muerte de Cintia esta tarde. Gracias, Capi. Qué bonito saco. Gracias. No, la verdad no. ¿Dónde vamos a decir? La verdad no. Adiós. Sí, no. No, la verdad no.